¿Cómo te definirías tú en este planeta? ¿Te sientes diferente a los demás terrestres? No, igual, idénticos, ¿no? Pero como las canciones, ¿no? Con tu tónica y tu acorde, tu color diferente, ¿no? Pero en esa diversidad está la unidad, ¿no? La unidad general. Somos seres diversos, pero metidos en la pecera de la unidad, ¿no? Y precisamente por eso hay tantos conflictos, porque queremos unificar todo este aparente desorden, este aparente caos, ¿no? Y pues andamos peleando por mejores sistemas políticos o por hermanarnos, qué sé yo. Muchos dicen que no lo lograremos, ¿no? Pero a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor porque nuestra fuente original es la única. Digo, nuestra fuente original es la misma, ¿no? O sea, yo no soy un extraterrestre, soy un terrestre y también un ser estelar como todos nosotros. Nosotros somos polvo cósmico, somos materia estelar, somos seres divinos, somos seres diabólicos, somos seres amorosos, seres infernales, en fin, pero somos iguales todos. Bien, bien. Hay una canción que me gusta mucho, por cierto, donde dices que estamos en una tierra de hipócritas. ¿Realmente crees que la estamos? Sí, pues esto, creo que por, pues está de más decirlo, ¿no? Pero yo viví en un ambiente muy terrible, ¿no? Un ambiente lleno de hipocresía, de falsedad, apacarmita, ¿no? Por algo. Pero eso te enseña mucho. Pero cada día creo que estamos, pues depurándonos, ¿no? O sea, estamos todos trabajando por ser más honestos con nosotros mismos, porque hemos visto que los resultados de nuestro trabajo, si nacen de la mentira y la hipocresía y la falsedad, pues son este trabajo sin cimientos, ¿no? En todo, eso es en todas las disciplinas, ¿no? En el arte, en la ciencia, en la religión, en las cuestiones empresariales, ¿no? En la cuestión administrativa, todo, ¿no? O sea, si tú eres una persona consecuente contigo y trabajas con verdad, pues tus resultados son bien, muy, muy, muy chidos, ¿no? ¿Cómo verás la respuesta de la gente con tu música?